Manos al aire, manos al aire Quiero que quiero jugar con esta En cuanto soné Me dijo el mito Que encuentra un contraste Me habló de llegar a la meta Mito y pará, todavía ni llegaste Me habla de la meta Y no se transforma en un artista Me siento Walter White Atenece, Jesse Pinkman ¿Ven lo que yo creo? Me tira tantas rimas malas Que yo ya las malabareo En tirar rimas soy experto Como en tirar trofeos Le habla Larry de la Matrix Y yo estoy esquivando balas Igual que Neo Como con torneo Este es un fan Y yo me siento Kakashi Te observo con el Sharingan Mito no tiene una sola rima propia Por eso lo llaman Mito Kakashi El ninja que copia Así, como te gusta el mambo No sos Gogeta Vos sos un careta improvisando Si aprendí de Javier y Barra Por las barras que estoy elaborando Por eso sos un puro mito sin cortar Y yo gano cantando ¿Hablas a mi de violadores del verso? Si yo tenía los primeros discos Soy un genio en ser perverso Lo estoy haciendo muy poco típico Vos light Yo soy high Porque sueno muy lírico Una más Y también lo sé mi rey Te puedo hablar de Saturnino Rey Te puedo hablar de cualquier rapero en español Que vos enganches Por eso mi acote de Tote Trae la acción Igual que Sánchez Tiempo SFK represé Motherfuckers Tiempo